¿Qué tal festival? Bienvenidos a un póstulo videoblog más. En esta ocasión mi cartelera se trata de que vayas a Netflix y busques el stand-up comedy de Hannah Hasbitt titulado Nane. Es un stand-up bastante interesante, de mucho nivel, donde pasa por muchos momentos en los que ríes, lloras y te conmueves con ella. Te va contando su historia, cruzado con temas de política, de historia, de arte y de cultura en general. Lo chale chido chilango de Nane de Hannah Hasbitt, yo creo que lo chido, voy a empezar por lo chido, me parece que tiene muy buen nivel. Me encanta ver mujeres haciendo stand-up comedy, es muy comedor, te hace reír muchísimo y me parece que es muy bueno conocerla. Lo chale tal vez es que necesitas un poquito de cultura general como para entender varios temas por los que ella pasa. Entonces de pronto se puede hacer que haya ahí como un sopezón. Y lo chilango es que bueno, ella es una chica de la periferia que va llegando como a nuevos lugares y de pronto este impacto que es muy chilango de las urbes y de las grandes, de los dos movimientos. Entonces eso puede como de pronto hacer de ahí un relo. Pero vayan, véanlo, está increíble. Los dejo y los dejo con Paco y nos vemos hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paco y mi cartelera en esta ocasión es que vayan a Netflix y busquen todos estos documentales de diseño que se llama Abstract. Específicamente vayan a la temporada número 2, en el capítulo número 3, donde van a poder conocer el trabajo de Ruth Carter. Ella es una diseñadora de vestuario para cine y su trabajo es espectacular. Lo chale es que a mi gusto el capítulo dura muy poco, me voy a ajustar a conocer muchísimo más de cómo es que es su trabajo día con día. Lo chido es que ella diseñó todo el vestuario para la película de Black Panther, para la gente que vive en Wakanda y me parece que es un trabajo espectacular. Y además ella hace que todos sus actores y actrices se sientan tan cómodos con el vestuario y ellos mismos dicen cómo les ayuda a crear y a potencializar aún más el desarrollo de su personaje. Por eso es tan importante el trabajo que hace Ruth Carter. Y lo chilango es la cantidad de ropa que maneja, el volumen de sus bodegas de ropa es impresionante. Deben ser toneladas de ropa. Vayan a Netflix, busquen Abstract, el capítulo de Ruth Carter y les va a encantar. Nosotros somos Fósforo Videoblog, por favor síganos en nuestras redes sociales, compartan este material y diviértanse muchísimo desde casita. Los queremos mucho, ¡hasta adiós! Gobierno de México